Hola, buenas tardes, mi nombre es Mari para quien no me conozca os voy a dejar por aquí mi nombre en Facebook y Instagram por si queréis seguirme por allí que algunas veces subo fotos y cosas y bueno, como habéis visto en la portada de este vídeo pues bueno, tenemos un miembro de la familia positivo en coronavirus y bueno, digo como siempre he dicho esta es una manera de tener un recuerdo, las cosas bien detalladas y bueno, voy a empezar por el principio hoy es 23 de julio y es viernes bueno, pues el lunes mi marido tuvo que ir de curso a Madrid porque de vez en cuando pues en el trabajo le mandan a hacer curso a Madrid, a Sevilla, en fin esta vez el lunes se fue fue en mi coche, dejó el coche en Sevilla en Sevilla cogió el ave hasta Madrid estuvo allí el lunes, se quedó a dormir en un hotel y el martes pues dio otra vez el curso y ya por la tarde cogió el ave hasta Sevilla y allí cogió el coche y se lo trajo cogió mi coche además, que él se suele ir en el suyo pero se iba a ir con otro compañero de otro sitio de Cádiz, vamos en concreto y dio positivo en coronavirus menos mal, bueno, menos mal que el día, la noche antes de verse él le mandó la foto, he dado positivo porque empezó a encontrarse mal y bueno, pues nada al final no se vieron como cada uno está en un sitio están, vamos, que no trabajan en el mismo sitio pues ya está el muchacho no fue y él era el que iba a llevar el coche entonces mi marido pues el suyo lo tenía sin gasoil y como le avisó la noche antes ya no podía ese gasoil así que se llevó el mío bueno pues cuando llegó el martes recuerdo que me dio un beso y estaba tenía así una tos y digo tú tienes una tosecilla sí, estoy resfriada no sé qué y se le notaba el agua así como un poquillo toma ella, ¿no? de la garganta y eso estaba con la tos, ¿no? pero bueno dentro de lo que cabe normal pues bueno el miércoles ya fue a trabajar bien, normal ese día creo que me dijo uff, me duele todo el cuerpo no sé si fue ese día estuvo cortando hierbas y eso y él pensó que era eso y ayer que fue ayer que fue jueves pues llegó del trabajo le puse la comida además estábamos comiendo a la vez porque bueno se me retrasó entre la piscina esto y lo otro comimos todos más tarde y me dice ¿te puedes creer que no me ha sabido nada la comida? y yo me quedé digo ¿en serio? sí, pero vamos será de resfriado digo yo qué sé en fin que siguió así y ya después de comer dice hueleme la mano me puso la mano y digo ¿qué? dice ¿a qué te huele? ¿te huele a algo? digo me huele como a colonia ¿no? dice pues no lo huelo digo que no no lo huelo total cogí un diente de ajo lo partí por la mitad lo olí olí a ajo digo huele no lo huelo cogió le pegó un bocado y dice me pica la boca pero no me sabe a ajo digo mira pues espérate voy a llamar a ver qué pasa llamé a la farmacia a la farmacéutica que la conozco y le expliqué todo y cuando le dije no le sabe la comida no tiene olor dice pues mira vente si quieres yo tengo test de estos de test rápido no tengo mucho pero hay digo vale y yo pensé digo ¿cuánto vale? porque digo a ver a lo mejor va a costar ahora no le voy a comprar ¿no? pero digo por tener una idea y me dijo 8,50 digo ah pues perfecto entonces me dijo mi hermana mira para que tú no tengas que bajarte ni nada yo te lo compro y te lo doy en el coche quedamos en un punto de encuentro me lo dio llegué y se lo hice es un bastoncillo y trae también un botecito un tubito con un líquido tú te te metes él te lo explica súper bien te lo metes en la nariz en un boquetito en el otro después lo metes en el líquido esperas unos unos segundos y ya después tiene que echar cuatro gotitas en el test que viene bueno pues mi marido nada más echar las cuatro gotitas empezó a subir el líquido pues subiendo las rayitas y del tirón le salió además marcado marcado digo pues eres positivo no me digas digo pues sí positivo así que nada ya pues a llamar a todo el mundo a llamar a salud responde después también me puse a desinfectarlo todo cogí una valleta con agua y lejí y me puse a dar por donde la había estado tocando en fin una locura cenamos fuera él cenó el otro día lo enseñé en el vídeo del blog este que hice pues él cenó en una mesita que hay chiquitita y nosotros cenamos en la otra grande los niños y yo todos con mascarilla puesta y cogí cambié las sábanas de mi cama las hice a lavar la funda de los cojines la corcha todo lo hice a lavar además lo lavé con lejía que hay cosas que son de color pero digo mira las lavé con lejía le di a mi dormitorio a todo a los muebles a los espejos cuarto de baño todo con lejía con la valleta con lejía y él se fue al cuarto de Daniela que ella no duerme allí así que cogí y le puse las sábanas limpias además ayer empezó a encontrarse mal él tiene asma se tuvo que echar el ventolín porque se asfixiaba al toser le dolía el pecho estaba destemplado tenía lo máximo que tuvo fue 37 creo no 37 con 7 ya por última pero bueno que no tuvo fiebre tenía mucho frío estaba yo fuera un calor pues él con su sudadera la capucha de la sudadera una manta bueno pues eso que estaba con el cuerpo cortado entonces le digo pues acuéstate se acostó en la cama de Daniela y le cerré la puerta del dormitorio y aparte hay una puerta afuera que es la del pasillo la cerré también para que los niños no entraran y salieran y el cuarto de baño que está el grande digamos también lo cerré puse un cuartel solo papá cierra la puerta cuando salga porque no quiero que los niños entren y salgan así que eso fue lo que hice esta mañana me desperté temprano le escribí me decía ya estoy despierto me ha pasado la noche bien le dije esperate un momentito antes de salir voy a cerrar las puertas de los dormitorios Daniela durmió conmigo porque es que ella duerme conmigo los niños en su habitación cerré la puerta de la habitación de los niños la mía también las ventanas hemos dormido todos con todas las ventanas abiertas y abrí la del garaje la de entrada y la del salón para que se ventilara todo bien y la del garaje la dejé abierta con vamos le dije cuando salga deja tu puerta abierta pero te cae bien te ha venido a pedirme una botella de agua y un ventilador que bueno pues como iba diciendo esta mañana pues le pregunté y eso dejé todo ventilándose desayunamos los dos igual el desayuno en la mesita pequeña de fuera yo en la de dentro en la de dentro no en la grande estoy yo pensando ahí yo qué sé bueno y nada ya se levantaron los niños los niños quisieron desayunar dentro y me puse a desinfectarlo todo él estaba afuera y me puse con el agua y la lejía a darle bien 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 a todo ayer ya le di a las manetas de las puertas a los interruptores pero ya hoy a todo le he dado hasta los muebles digo vamos es que me da igual si me los cargo hombre tampoco agua con lejía no me los voy a cargar pero con agua y con lejía a los espejos todo todo tengo las manos todo lo que voy tocando me las lavo todo lo que otra cosa me las lavo la balleta con lejía ya no se me tuve que echar crema porque las tenía fatal parece infectar hasta el suelo que yo no le he hecho lejía al suelo porque dicen que no es bueno digo a tomar por sapo todo por eso hoy hemos comido y hemos almorzado a las 3 y media por ahí porque es que digo primero hago lo que tengo que hacer y se acabó mi hermana también me escribió te hace falta algo que te compres me hacían falta pastillas para él que él toma para la alergia y le quedaban solo 3 entonces ha ido a la farmacia y me ha traído también lejía que digo traete lejía porque estoy gastando un montón porque en el fregadero los dos senos del fregadero en uno tengo agua con lejía que ahí tengo la valleta y de ahí la voy cogiendo para limpiar y eso y en el otro lado tengo agua lejía y un poquito de mistol y los niños van bebiendo agua lo que sea que otras veces lo dejaban en la encimera para después pues no les he dicho lo echáis todo ahí al fregadero cuando comemos pues igual lo meto ahí y ya después pues fregarlo normal y bueno eso esta mañana lo llamaron llamaron de salud responde claro le preguntaron a ver que cómo estaba qué síntomas tenía qué lo que había pasado en fin entonces ya le preguntó también por nosotros y tenemos que ir este lunes 26 que además es nuestro aniversario de boda que hacemos 13 años casados y bueno mi marido este fin de semana pensaba llevarme a cena ayer estuvimos hablando con mi hermana y me dijo claro la niña me la da los niños me los deja y yo compro barro compro no sé qué mi hermana se los entretengo y ustedes dos vais a cenar porque también el domingo teníamos la comunión y el bautizo de unos chiquillos que son amigos de mis niños y de Daniela y nada íbamos a ir era también una piscina pues nada tampoco y por eso íbamos a ir a cenar hoy hoy viernes para mañana ir a recoger a los niños de los de mi hermana y ya después el domingo pues salir desde aquí desde mi casa para lo de la comunión y también otra cosa que el otro día lo estaba diciendo en el blog este que grabé pero como me enrollo tanto lo corté al final además que voy hablando y se me van olvidando las cosas nosotros no nos vamos bueno de vacaciones si nos hemos ido pero ya llevamos unos cuantos de años sin ir el año pasado no fuimos a ningún sitio con esto del coronavirus el anterior no recuerdo bueno pues este año dijimos vamos a ir a un sitio pero de relax porque nosotros por ejemplo fuimos a Disneyland en autocaravana que estuvo súper chulo el viaje que yo quería grabarlo un vídeo pero al final no me he puesto pero bueno pero claro todos los días te tenías que levantar tenías que preparar el desayuno hacer cama recoger barrer limpiar que siempre tienes que hacer algo la comida pues ponte a hacerla la cena recoge ¿no? y a un hotel mis niños nunca han ido a un hotel y nosotros a hotel pues eso yo creo que desde que nos casamos hace 13 años entonces este año dijimos vamos a irnos de vacaciones de todo incluido con la pulserita para no tener que hacer nada y nos vamos el 7 de agosto y bueno nos queremos ir de vacaciones ahí con pulserita de esto de no hacer nada todo incluido pero decíamos bueno a ver ahora si no se va atrasando porque la muchacha que ha llamado a mi marido le ha dado cita para este lunes para ir a las 6 y media a hacernos la prueba que además le ha dicho mira si podéis ir por separado mejor entonces irá él en su coche y yo en el mío con los niños y nada pues nos hace el PCR a los 5 y a ver qué es lo que sale y bueno nos ha dicho que ahora mismo no podemos salir ninguno que él sí nota fiebre que no puede respirar bien lo que sea que se vaya para el hospital o que llame que tenemos que estar con mascarilla aquí en mi casa que no estemos junto con él y poco más así que mi marido el pobre ha decidido antes dijo mira me voy a ir arriba a la sacristía porque esta mañana cuando se levantó y eso yo ya me puse a desinfectar y el que hacía fuera un montón de calor bañarse dice ahora me da cosa de bañarme en la piscina hombre tiene cloro no creo que pase nada pero me da cosa además los niños si no van a querer bañarse conmigo en fin que se metió en el cuarto de mi niña allí solo aburrido entonces dice mira me voy allí a la sacristía que allí hay tele porque aquí la única tele que tenemos es en el cuarto de los niños y en el salón y dice hombre estoy aburrido así que allí tiene la tele se puede poner a jugar la play que tiene sueño pues se duerme mi hermana también cuando trajo las cosas dejó en la puerta una corcioneta de esta en chable así que allí pues está mejor está el sofá está la cama esa y bueno allí va a estar hemos almorzado aquí fuera igual separado nosotros estamos aquí con las mascarillas todo abierto la habitación de él también la he desinfectado le puse ayer las sábanas limpias pero las he cogido las he lavado con lejía los cojines los peluches le estaba todo con lejía esperando a que no nos contagiemos ninguno más que por supuesto puedo estar contagiada porque desde el martes que vino por la tarde por la tarde noche hasta ayer jueves que se enteró que estaba malo pues hemos estado juntos pero bueno crucemos los dedos y eso sobre todo eso es que digo yo para una vez que hemos reservado además me parece a mí que si cancelamos tenemos que pagar una parte y nos íbamos a ir parte de mi familia parte de la de él nosotros estábamos muy ilusionados digo ahora eso que demos positivo alguno si damos positivo el lunes alguno de nosotros de ahí hay que contar diez días y supongo que cuando nos haga el lunes nos dan el resultado nos ha dicho el martes o el miércoles como muy tarde y supongo que nos dará para más adelante para hacernos otra prueba y si seguimos dando positivo pues son más días que se van sumando así que yo ya estoy topada no ya digo ay dios mío por dios que no que no demos positivo yo hombre está claro que lo más importante es la salud él lo veo que está bien menos mal y hoy además está mejor calle y bueno nosotros por ahora estamos bien tanto los niños como yo pero claro aunque estemos bien si somos positivos está claro que no nos vamos a ir de vacaciones así que nada ya iré actualizando aquí sigo yo con mi mascarilla he cerrado la puerta de la cocina todas las ventanas abiertas toda la casa abierta que a mí no me gusta tener las puertas abiertas abro la del salón nada más y dejo las rejas pero la puerta abierta pero la del garaje y la de la casa no porque digo a ver si entra un bicho o algo pero ahora lo tengo yo ahí y digo que se ventile que se ventile y bueno nada ya contaré a ver qué pasa el lunes o bueno a ver cómo nos da la prueba que digo a mí me da un poco de miedo sobre todo por Daniela mis niños dicen ah pues voy a preferir el del pinchazo que el del bastoncillo duele un montón y yo que no que no y yo veo que ellos y mi niña digo vamos a ver para meterle el palo que se mueva yo que sé me da miedo me da cosas pero bueno estarán acostumbradas a hacerlo y ya a ver qué nos dicen los resultados así que nada ya os iré actualizando adiós hola de nuevo hoy es 28 de julio el lunes el lunes fuimos a hacernos la PCR los 5 Iván en su coche yo con los niños en el mío cada uno con su mascarilla y bueno la verdad es que bien Ivancito llevaba mucho miedo yo también estaba nerviosa pero bueno le meten a nosotros por lo menos el palito este en la boca y ya después en un boquetito de la nariz y bueno hoy eso fue el lunes hoy es miércoles pues nos han llamado sobre las 11 o las 12 han llamado a mi marido para darle el resultado de Daniela pero ya le ha preguntado por los 5 y han dado positivo Iván mi marido sigue siendo positivo que lo sabíamos estoy en pijama me he persuadido no ha pasado Pablo también ha dado positivo y Daniela Daniela yo tenía la sospecha porque le empezó a salir alrededor de la boca un sarpullido y bueno eso es un síntoma también el otro día se despertó con un ojo con conjuntivitis pero digo esto es de la piscina de abrir los ojos pero mi marido le yo dice pues esto también es un síntoma además pues la notaba yo como calentita no fiebre fiebre pero si como destemplar pero le ponía el termómetro y no y también otra cosa que he notado que está comiendo muy poco pero bueno yo digo lo va a tener y aparte a ver nosotros estamos con mascarilla Iván sigue arriba y y bueno aquí tenemos todos mascarilla pero Daniela no quiere y además Daniela duerme conmigo Iván y Pablo duermen en su habitación cada uno en una cama pero en su habitación voy a mirar que me está escribiendo mi marido a ver si quiere algo bueno pues es que me pierdo ahora no sé otra vez por donde iba eso que que ellos duermen en la misma habitación yo les dejo la ventana abierta y todo pero bueno yo lo que veo super extraño que mi marido vino el martes y ya traía el virus hasta el jueves que nos enteramos hemos estado todos juntos que yo no lo haya cogido y que mis niños así es una cosa super extraña no lo sé lo cierto y lo fijo es que yo no lo tengo y bueno Pablo no tiene ningún síntoma él huele tiene el gusto bien no tiene fiebre no le duele nada mejor y bueno hoy cuando nos han llamado nos han dicho que nos aislemos los contagiados de los no contagiados Iván y yo de todas formas eso no nos lo han dicho pero él y yo estamos aquí dentro con la mascarilla bueno y fuera también nos la quitamos para comer que creo que vamos a cambiar las mesas porque ya son ellos tres se pondrán en la grande nosotros dos en la pequeña otra cosa es que mi marido no se bañaba en la piscina yo me he estado bañando con Daniela Daniela y Pablo son los que se han bañado Iván le da mucho miedo y es el que más no te acerque todos los días con la mascarilla hay días que hasta duerme con ella en la piscina metete nos ponemos separaditos y no ha llegado a meterse entonces digo mira pues si quiere bañaros ustedes a ver la piscina tiene cloro se supone que no va a quedar a hervir entonces que se bañen ellos y nosotros dos pues no y bueno eso nos han dicho también eso que estemos separados yo es que voy mezclando ahí después me veo y digo me explico vamos como un libro cerrado y bueno ellos también deberían de estar separados dice lo que pasa que entiendo que sois mucho que no entonces ahora a mi me da miedo digo ahora que hago que se metan los tres las sacristías aquello que es muy pequeñito los tres metidos porque dice que también hay que tener en cuenta la carga viral no es lo mismo la carga viral de uno que estar tres juntos dice los niños no tienen síntomas pero a lo mejor se pueden poner malitos o incluso mi marido de los niños de estar con los dos entonces ellos están con mascarilla Daniela le he dicho Gordi ponte la mascarilla le he dado unas de tela con los filtros para ver si esas las aguantan mejor y lo que ahora no sé es si meternos Ivancito y yo en mi dormitorio Daniela es que duerme siempre conmigo pero bueno ella lo que no quiere es dormir sola ella está muy contenta de que está allí arriba además ha abierto el padre también la bodega que ahí tiene tenemos los juguetes viejos las cosas los tiestos pues allí están jugando yo los veo desde aquí por la ventana que están allí jugando y ella está muy contenta digo si no Ivancito en mi cama conmigo Pablo que duerma en su dormitorio él solo y en el cuarto de Daniela meter el colchón que tiene Iván ahora mismo arriba en la sacristía y que duerma Daniela en la cama y el padre en el colchón todo abierto verá toda la puerta nuestra por ejemplo cerrada ellos que sigan teniendo el cuarto de baño que cogía Iván que es el grande que él lo coge solo para ducharse porque fuera tenemos otro cuarto de baño un bate vamos y lavabo y él entraba allí pero para ducharse al cuarto de baño grande pues que ellos entren en ese como está separado que salgan por el garaje entren por el garaje no tienen que entrar para la cocina al salón nuestro dormitorio ni el cuarto de baño que tengo en mi dormitorio y así pues están más separados y hay mejor ventilación porque la sacristía tiene una ventanita pequeña y no sé me da un poco de miedo y bueno nos han dicho que que en principio yo como la vacuna me la puse el martes y hoy es miércoles todavía no soy inmune momento que voy a mover la gente eso que yo todavía no soy inmune entonces en principio si doy negativo en la próxima PCR que me la harán a mí y a Iván a primeros de la semana que viene hasta el día 8 no podemos salir ninguno de los niños ni yo ya mi marido el día 3 puede salir y a él no le repiten más PCR y al día 3 es libre no entiendo tampoco muy bien pero bueno eso es lo que le he dicho y yo pues eso Iván y yo si damos negativo pues ya el día 8 podríamos salir seguir separados hasta el día 8 y si diéramos positivo supongo que tendríamos que guardar cuarentena otros 10 días nosotros ya mi marido no y los niños pues supongo que tampoco así que nada esto es lo que puedo contar yo a ver es un rollo el otro día mi marido me pidió por internet me ha regalado una pulserita por por el día de nuestro aniversario y ayer llegó el el repartidor menos mal que yo no tengo que tocar ya no hay que firmar ni nada sino me entregó el paquete lo he hecho por encima de la puerta me preguntó mi mi DNI mi nombre y ya está pero eso ahora estoy todo el día con la leguía para acá para allá eh los platos metiéndolo todo los vasos todo también en agua con lejía cualquier cosa que quiere mi marido claro no entra marí dame no sé que estamos separados no nos podemos tocar la distancia ahora los niños yo a mis niños no les he dado un beso desde que nos enteramos desde el jueves no nos hemos acercado en verdad un poquillo duro no es así estamos juntos pero no estamos juntos y y eso yo lo que digo que habrá gente que diga hoy tienen el COVID vacaciones no va a trabajar no pero es duro es duro mi marido pues eso está allí arriba aislado cuando baja está apartado le voy a poner la comida se levanta van a estar cerca yo que sé que de verdad es es un rollo es agobiante ahora yo estoy eso con el miedo yo decía bueno casi que hubiera preferido que lo hubiéramos pasado todo porque ya que eso que lo tiene uno pues lo tenemos todos pero es que aunque lo tuviéramos todos ellos mismos lo tienen los tres pero yo les he dicho por favor no acercaros poneros la mascarilla que esté todo bien ventilado que desde que nos han dicho eso mis niños los pobres están fuera no están entrando Pablo viene mamá dame no sé qué el Ivancito ahora Iván Pablo mira lo que estoy haciendo en la play pues él se asoma la ventana o se asoma la puerta pero no entra y bueno que que a ver que hay que tomárselo en serio y que durillo ya hoy he dicho las vacaciones que ese era mi mayor temor al principio hoy las vacaciones ahora que va a pasar y yo lo que quiero se nos están haciendo los días por lo menos a mí súper largo digo todavía miércoles yo que sé que que es un rollo ya oí eso cuando me han dicho que hasta el día 8 no puedo salir y nosotros nos íbamos el día 7 de julio que yo quería algo de decir desconectar además que lo necesito que mis niños están los tres los tres y y de verdad que lo lo necesito sobre todo por la salud mental que hay veces que digo me voy a volver loca de verdad eh mal pero bueno eso es otra cosa que que ya está pero ya yo decía mira lo del viaje es lo de menos ya he llamado he anulado también es un alivio de que no nos cobran nada hasta teníamos tardía 3 pero estábamos ahí que no sabíamos si o si no no cobran nada así que ya lo dejaremos no sé si mi marido cogerá una de las semanas de vacaciones cuando tenía y la otra la dejará para septiembre si las va a coger las dos como las tenía no lo sabemos si haremos algo si no pero bueno lo importante es salir de esto que que bueno no nos contagiemos más los que están contagiados que sigan así bien porque mi marido también sigue bien ya está parece recuperando algo el olor y el sabor y bueno ya está mientras que sea así pues está bien la cosa y nada a ver si sigo actualizando no creo que termine aquí ya contaré y supongo que este vídeo lo subiré si Dios quiere no pasa nada grave y cuando ya haya pasado todo así que seguramente nos veremos más hasta la próxima bueno y eso es otra cosa el rollo de las comidas menos mal que yo tenía mi vecina el otro día de enfrente me preguntó ay mi perra ha tenido perrito no sé qué y se lo dije digo además nos verá aquí en la calle a todos con mascarilla dirá esta gente y se lo dije y digo mi marido ha dado positivo sí sí total y cada vez que sale vecina ¿quieres ardo? que voy al Mercadona vecina no muchas gracias hombre que se agradece también pero eso mi suegra también me ha dicho si quiere mi cuñado que le haga la lista y me lo deje en la puerta y yo también he pensado digo a ver si yo pido por Mercadona por el día con la mascarilla puesto y avisando y diciendo mira como eso lo paga con la tarjeta no tienes que tener a ver que lo que yo vaya a tocar no lo va a tocar el hombre o la mujer que venga siempre viene un hombre pero bueno avisarlo de todas maneras y podrían traerlo pero no lo sé no me fío así que estoy sacando cosas que tengo en el congelador ahora digo ¿qué hago? Dios mío entre lo de la reserva lo del médico lo de no sé qué estoy aquí que no he parado toda la mañana y ahora digo ostras las dos menos cuarto y he visto que tenía ahí congelada lentejas que no sé si hay para todo pero por lo menos para los niños sí y digo pues estoy descongelando eso y mi marido y yo nos comemos aunque sea un bocadillo una ensalada o cualquier cosa pero que eso que es un rollo un agobio ay ¿qué hago de comer? estoy ya saturada y bueno ya está esperemos que siga todo bien y los que me estáis viendo cuidaros cuidaros que que la cosa está fea están habiendo un montón de contagios y uno se cree que se va a librar pero no acabaremos todos cayendo pero bueno mientras estemos vacunados y que sea una cosa así leve pues ya está y nada ya nos vemos en unos días pues os espero hola muy buenas noches hoy es 1 de agosto son las 11 menos 25 de la noche y bueno ya hemos terminado de cenar he recogido la cocina hoy he preparado hasta el almuerzo de mañana porque hoy iba a hacer avizuelas pero mi suegra llamó a Iván que mi cuñado iba a ir a comprar hamburguesas que los niños querían y y que lo iba a traer entonces digo bueno pues dejo las avizuelas para mañana las he hecho esta tarde ya tengo el almuerzo de mañana y y bueno pues pues eso ya lo tengo todo recogido nos hemos tenido que meter para adentro hemos cenado y Iván y yo nos hemos metido para la caza Iván, Pablo y Daniela se han ido para la sacristía a ver un poco la tele porque hay de mosquitos que exageración y bueno hoy estoy grabando porque eh hoy aprovechando de que mi cuñado iba a venir le dije a mi marido porque no le dices que compre dos test de estos de antígenos en la farmacia para hacernos Iván y yo porque eh se supone hoy es domingo se supone que ya esta semana que viene tenemos que hacernos la prueba otra vez los dos la PCR y y bueno la verdad es que estoy súper perdida no sé qué es lo que conté pero eh anulamos el viaje además no han puesto ninguna pega nos han devuelto el dinero del tirón vamos todo súper bien pues eso aunque ya hemos anulado las vacaciones y todo pero eh si la semana que viene según le dijeron a mi marido yo creo que dijeron que nos haría la prueba a primeros de semana él dice que a mediados digo yo bueno ahora si nos hacen la prueba por ejemplo el miércoles o el jueves eso tarda uno o dos días los resultados digo cuando nos llamen si damos alguno positivo como no tenemos síntomas mmm desde que que nos dan los resultados o bueno desde que nos hacen la prueba hay que esperar diez días entonces digo por cortar un poco el camino digamos por por ir mmm adelantando digo si ahora damos alguno positivo pues ya ya más salud responde digo que hemos dado positivo y ya cuenta desde ahí que no es desde que que nos hagan la PCR que todavía ni nos han llamado ni nos han dado cita ni nada entonces pues nada trajo mi cuñado las dos pruebas me voy a quedar sin batería bueno pues como iba diciendo nos hemos hecho los dos la prueba y van llorando mamá otra vez no y después me la tengo que hacer otra vez digo si gordo después de positivo o negativo hay que hacérselo otra vez pero bueno no la hemos hecho y hemos dado los dos negativos yo no lo entiendo de verdad que sigo sin entenderlo como no nos hemos contagiado nosotros y sin embargo Daniela y Pablo sí no me lo explico es verdad que nosotros bueno aquí tengo la mascarilla Iván duerme aquí conmigo Ivancito mi niño dormimos los dos toda la noche con las mascarillas mis niños al final y mi marido se han venido aquí a la casa creo que lo contaría la otra vez o no no lo sé Iván padre y Daniela duermen en el dormitorio de Daniela y Pablo en su dormitorio y bueno y cuando están arriba pues están todo el día con la mascarilla en la calle también estamos con la mascarilla yo pues limpio el polvo con agua con lejía el suelo lo friego con agua con lejía todo lo que voy tocando me lavo las manos ellos no tocan nada por ejemplo si hago como ayer hice hamburguesa pues Daniela quería mayonesa yo le he hecho mi marido quería que se mostaza yo soy la que se lo hecha para que no toque nada para no tener que ir después tocándolo yo desinfectando en fin que es un lío es un rollo es un amargaero pero es lo que nos ha tocado mientras que sea así bueno pues ya está y nada ya eh ahí van ya como lo han llamado de tantos sitios tantas veces ¿con quién has estado? ¿qué? esto no sé ahora mismo creo que fue la epidemióloga la que le dijo que ya el día 3 podría salir hoy es día 1 se supone que ya el martes podría ir a trabajar pero como no nos llaman que también le dijeron ya te llamarán tal y cual no nos han llamado mañana a primera hora quiere ir a llamar al centro de salud a ver si no lo cogen y a ver qué nos dicen si nos dan cita a Iván y a mí para la PCR y a él a ver cuándo le dan el alta y y nada yo no sé si ahora volverán a hacerle otra PCR por lo que tengo entendido no y y nada estamos ahí esperando pero bueno yo por lo menos digo mira estoy más tranquila de que no nos hemos contagiado mi madre hoy lo puse eh no la foto del test negativo seguimos siendo negativos y mi madre lo estáis haciendo muy bien la verdad es que sí que estamos ya es difícil mi niña la pobre el otro día llorando en la puerta mamá yo quiero contigo de vez cuando se cuela en la cocina hoy estaba haciendo las croquetas y se coló allí mamá yo quiero hacer croquetas no gordi no puedes tocar lávate las manos no toques nada me da muchísima pena todas las noches mamá yo hoy quiero dormir contigo pero la pobre palochica que es está aguantando bien y todos los días me pregunto mamá cuando voy a estar buena para poder entrar en la casa y nada Pablo lo está llevando más o menos bien Ivancito también bien él es de los que mamá desinfecta esto que le ha tocado mamá la mascarilla hay que cambiársela es muy medica mamá se está acercando mucho a mí pero bueno en la piscina sí que se bañan porque es que es tontería están aburridos están y bueno intentan estar separaditos pero la piscina digo a ver tiene cloro es un tipo de lejía no creo que por el agua se vayan a contagiar estando cerca sí vamos Iván algunas veces hasta se ha bañado con la mascarilla Ivancito mi niño pero bueno nada ya a ver la semana que viene nos hubiéramos ido de vacaciones y creo que Iván esa semana no la va a coger de vacaciones cogerá la siguiente que tiene dos semanas y dos días pues cogerá la segunda semana y esos dos días y la otra semana no sé si la cogeremos en septiembre no sé si nos iremos un fin de semana a algún sitio o unos días como nos íbamos a ir si lo dejaremos para el año que viene si Dios quiere no lo sé pero bueno yo por lo menos digo a ver es un rollo yo estoy ya el no poderte acercar a tu marido a tus niños el coger a la niña y verá a mí en realidad me da igual yo es que se lo dije a mi marido mira prefiero que ya estemos todos juntos aunque nos contagiemos sí pero es que si no es verdad que a ver por ellos más que nada también si yo no puedo salir que se los va a llevar él a los niños yo que sé además también está Ivancito que dice es mejor para no alargarlo tanto si no vamos a estar aquí todo el verano sin poder salir y no ella sin poder salir es que no podemos estar juntos y no podemos ver una película no podemos cenar tranquilos por la mañana ya yo antes desayunaba con Iván pero ahora al ser los dos niños también en la mesa grande da el sol hace mucha calor y y claro pues se ponen ellos tres en la mesita chiquitita que da la sombra y yo no me voy a poner ahí con ellos o Iván que estamos muy cerca en fin que ya estamos desayunando desayunamos separados en fin que esto es un rollo un rollo de verdad y y ya está a ver si ya nos avisan para hacernos de nuevo la PCR ya lo de mi marido del trabajo y a ver si se va solucionando todo si Dios quiere todo sale bien dentro de siete días puedo podemos salir los niños y yo a ver hola bueno hoy estoy con mascarilla porque estoy aquí cocinando y hoy es tres de agosto la verdad que ya estoy super perdida no sé cuando grabé ya hoy mi marido ha empezado a trabajar ayer ya llamó el médico y le dijo que ya hoy le daba el acta en total ha estado más porque él dio positivo por el test de farmacia el jueves jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes él ha estado trece días en total pero bueno ya está mejor así nos curamos un poco en salud pero vamos es lo que le dijo el médico y y bueno esta tarde tengo yo la PCR ayer me llamó el pediatra porque Iván estuvo llamando 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 al centro de salud después llamó a salud responder más que nada por el harta porque decía me dijeron que el día tres me reincorporaba pero quiero saberlo seguro llamó a salud responder le dijeron que eso tenía que ser en su centro de salud llamando llamando y ya lo cogieron y ya por la tarde lo llamaron y le dijeron que sí y él bueno antes me llamó el pediatra de Iván para preguntarme qué es lo que le pasaba entonces yo empecé a explicarle y él no tenía ni idea él le habrían dicho tienes que llamar a este niño y me dijo no pero él ya no se tiene que hacer la PCR tú vigila que sigue igual con mascarilla distancia si nota algún síntoma entonces tendría que mandarle una PCR pero ahora ya no le hace falta que le dije ah vale y eso ya después llamó la doctora a Iván y le dijo que sí que ya hoy le daba el acta y le preguntó por mí y le dio la cita para hoy para hacerme la PCR de nuevo y le preguntó por Iván le dijo mira Iván está en la misma situación que ella pero el pediatra ha llamado y le ha dicho que no hace falta ¿cómo no va a necesitar una PCR? que dijo que hoy llamara otra vez al centro de salud y que le dijera al pediatra que le mandara una PCR total que estamos llamando 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 no lo cogen y digo mira el pediatra ha dicho eso que no hace falta entonces lo que vamos a hacer es yo me haré oír la PCR esperemos que dé negativo Dios lo quiera y supuestamente ya el día 8 hoy es 3 pues el día 8 ya podríamos salir tanto los niños como yo si yo doy negativo que yo he estado contando por los días y en realidad a ver los niños se hicieron la PCR el lunes lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles supuestamente mañana ya harían los 10 días mañana día 4 pero bueno vamos a esperar estos días pues como iba diciendo que eso que espero yo da el negativo y ya el día 8 podríamos salir mi marido cogía las vacaciones esta semana el día 8 precisamente no el día 9 ya cogía sus vacaciones pero la ha dejado no la va a coger porque bueno el trabajo está muy liado además por si acaso todavía no podemos salir doy positivo en fin que que lo hemos pospuesto y y bueno eso entonces lo que hemos decidido que Iván no se hará la PCR pero el día 8 que es cuando ya podríamos salir tanto que yo dé negativo suponiendo pues entonces le haríamos otra PCR de esta de farmacia a nosotros para ver que dé negativo y y bueno ya está ayer fue el primer día que mis niños y mi marido entraron a zonas comunes digamos a la cocina al salón ayer por la mañana ya digo mira mañana se va a trabajar no voy a tener los niños en la calle Iváncito y yo dentro entonces pues bueno con mascarilla distancia y eso empezaron a entrar mi niño el pobre se sentó en una sillita de madera chiquitita de Daniela ay que a gusto se está aquí el Pablo el pobre y y nada y por la noche hay de mosquitos antes de la noche era exagerado la calle bueno y en la casa porque como lo tengo todo el día todo abierto pero en la calle sobre todo es que no podíamos y ya ayer dijimos mira vamos lo dije yo digo vamos a cenar aquí dentro comimos separado y bueno y así vamos por ahora todavía con mucha precaución lavando todo cambiando sábanas cada dos por tres con la lejilla para arriba para abajo pero bueno gracias a Dios ha sido flojito ninguno hombre me daba miedo por mi marido que es asmático mis niños tan pequeños pero todo perfecto así que nada mientras que sea así y y bueno estoy pensando lo de las tarjetas tengo un lío ahora estoy pasando a las memorias externas todas las fotos vídeos para tenerlas todas juntas en fin y me ha salido del ordenador que yo tenía antes para editar del portátil algunos vídeos de que grabé para hacer vlog y no los llegué a subir pero esto estoy hablando no sé a ver voy a mover un momento eso no sé si es del 2018 o del 2019 creo que es del año 2018 entonces mi pregunta es ¿queréis que suba ese vídeo? o mejor no subo vídeos así viejos decídmelo pues nada voy a seguir cocinando que voy a hacer un guiso de papas con con cazón que me sobré el otro día que hice cazón en adobo y que está súper rico y ya os informo si he dado positivo o si he dado negativo y ya está nos vemos el próximo día buenos días son las 10 y 20 y hace un poquito me ha llegado un mensaje que soy negativo ¿eh? negativo estoy más contenta yo me lo imaginaba ya ayer hoy es 5 de agosto me hice la prueba antes de ayer y yo me imaginaba que ayer no me darían los resultados que me lo darían hoy y ayer mi niño Iván me decía mamá ¿tú qué crees que vas a dar? digo no sé ¿pero tú qué crees? digo yo creo que voy a dar negativo hombre porque me hice la prueba y eso y gracias a Dios he dado negativo ya hoy supuestamente ya hacen 11 días mis niños de que bueno de que dieron positivo me dijeron que hasta el día 8 si yo daba negativo hasta el día 8 no podríamos salir ni los niños ni yo pero hoy realmente ya los niños podrían hacer vida normal pero bueno de todas formas no vamos a ir en ninguna parte ni nada pero que ya los considero que están libres ya esta noche seguramente dormirá Iván en su habitación anoche porque yo quité las sábanas cuando nos enteramos de todo esto quité todas las sábanas las estuve lavando cojines fundas todo y ayer ya preparé su cama y y bueno ya hoy él se ha levantado y no se ha puesto la mascarilla yo no le he dicho nada ni nada pero no se la ha puesto y yo ya me la he quitado porque ya sé que soy negativo que que no estoy contagiada también me la he quitado ya eso Iván y Pablo supongo que le habrán pasado mi marido también dijeron que que ya el martes antes de ayer podía hacer vida normal trabajar ya está trabajando y y bueno y ya es un peso que me he quitado de encima ya lo único que me queda Iván que ya esta tarde cuando salga mi marido de trabajar se va a pasar a comprar una prueba de esta de antígenos y ya pues también esperar que dé negativo y respirar es decir uff ya eso llevamos unos días que estamos vamos desde que Iván ha empezado a trabajar pues ya estamos todos juntos y eso y quieras que no no es lo mismo porque esto ha sido una cosa yo de hecho me estáis preguntando muchas de vosotras por instagram por facebook que lo voy a dejar por aquí abajo no está subiendo vídeo pasa algo por youtube también me habéis preguntado queremos vídeo de compra ya cosas así pero es que no tenía ganas la verdad además no podía salir la compra menos mal que justo antes de pasar esto hice una compra y con eso me he ido aviando pero ya me faltaban verduras me faltaban frutas entonces mi cuñada y mi suegro me trajeron un día los dos compras la compraron la dejaron ahí en la puerta yo las cogí y claro no venía tique ni nada y tampoco quería ponerme estando la cosa como estaba y a grabar en fin que no tenía yo mucho ánimo pero eso que ha sido una cosa no ya por el miedo que también pero bueno más o menos yo veía que estaba todo controlado que no había ningún peligro pero el estar separado pues eso no es poder estar juntos si no íbamos a la piscina cada uno en un sitio después también es un rollo hacer la comida está bueno y tu marido no les haga nada yo que sé el no poder yo he estado pues un montón de días sin de hecho a mis niños todavía no ni él así porque ella se acerca me da besos pero Pablo por ejemplo ayer fue la primera vez que se acercó a mí y le di un beso pero he estado pues un montón de días con mi marido igual y y el tener todo el día de la lejía las manos con olor a lejía despellejadas de tanto fregar con lejía de lavarme las manos de ay ha sido un poquillo hombre no voy a decir duro porque tampoco pero sí que es complicado pero bueno gracias a Dios ya todo ha pasado ya todo bien todo controlado y ya poco a poco hacer vida normal ya os diré el resultado de de Iván y ya este vídeo se acabó y ya todo lo que